Hoy quiero compartirte la receta de estos bombones o bocaditos sin azúcar exquisitos. Esta receta la conocí en internet, me pareció una opción saludable y exquisita para el cumple de mi niña, ya que preferimos una golosina casera y más saludable. Hoy la haremos por segunda vez para compartirla con ustedes. Ponemos en remojo 300 gramos de gátiles con agua caliente, unos 15 o 20 minutos para que se ablanden. Utilizaremos maní, pero puedes usar nueces, almendras o el fruto seco que prefieras. 200 gramos de maní. Lo molemos con licuadora o multiprocesadora. Luego le escurrimos el agua a los dátiles y le quitamos la semilla o el hueso interno. Los picamos un poco. Y los colocamos en la licuadora o multiprocesadora para hacer una masa. Amasamos para que se integren bien los ingredientes. Te invito a suscribirte a mi canal y a que nos visites en Facebook e Instagram. Y formamos 3 chorizos largos. Para darle una linda terminación utilizaremos semillas de sésamo integral. Yo las tosté ligeramente para que tengan un sabor mucho más rico. Agregamos las semillas de sésamo de esta forma. Me gustaría mucho que me cuentes cuál fue el video con el cual nos conociste. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.